El ministro de la presidencia boliviana, Juan Ramón Quintana, anunció este martes la suspensión de la ley de minería que provocó una protesta de mineros que ha dejado al menos dos muertos y decenas de heridos producto de los enfrentamientos entre policías y civiles. Escuchemos. Decidimos, por lo tanto, retirar este proyecto de ley en aras de reelaborarlo, de replantearlo para que no existan interpretaciones ambiguas, para que no existan lecturas caprichosas y para que nos sometamos absolutamente al imperio de la constitución política del Estado. Y fundamentalmente el de seguir escrupulosamente el mandato de preservar el patrimonio de los y las bolivianas, el patrimonio de quienes somos parte de este Estado plurinacional. Además, el gobernador del departamento...